El tema va a ser Romero, la responsable de El Prasir, en la provincia de San Juan, en el Ministerio de Educación. La vamos a saludar, profesora. Mucho gusto en saludarlo, muy buenas tardes. José González Raúl Farrán, la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, profesora? Bueno, a ver, queremos hablar sobre el tema del Prasir, llevar claridad porque hay muchas dudas, pero vamos a comenzar hablando de las inscripciones, profesora. Estamos en etapa de inscripciones hasta el 31 de este mes. Estamos en etapa de inscripción para la tutoría hasta el día viernes 16. A partir del 19 al 31 de julio se van a llevar adelante las tutorías, ya sea en forma virtual, con conectividad y, si no, en forma sincrónica, haciéndole llegar a los alumnos las guías impresas, en formato impreso y las explicaciones también en formato impreso con audios que se puedan pasar sin necesidad de tener conectividad. Bien. ¿Y quiénes se tienen que inscribir o quiénes se pueden inscribir en este Prasir? Se puede inscribir hasta, mediante un formulario Google, si tiene conectividad, en donde le va a ir solicitando cada uno de los datos al alumno. El estudiante es el que lo tiene que hacer, o el papá, por supuesto. Y en caso de que no lo pueda realizar, porque no tiene conectividad y está escuchando en este momento las radios, pueden comunicarse al 430-5817, que es el teléfono de la oficina del Ministerio de Educación, de 8 a 13 horas. Está el equipo de Prasir, tanto primaria como secundaria, que recibe también inscripciones, solicitando los datos para poder nosotros incorporarlos al sistema. Bien. La metodología para inscripciones es la misma, tanto primaria como secundaria, ¿verdad, profesora? Sí, es mediante formulario Google. Cada uno de los niveles tiene su propio link. Y también estamos trabajando con la modalidad de adultos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, que también tiene su link para poder acceder a la inscripción y luego a las tutorías en las dos semanas de fortalecimiento. Bien. Profesora, entonces, aquellos chicos que hayan optado por la virtualidad en este mes de junio, ellos van a participar al Prasir, y aquellos también que no hayan acreditado saberes en este primer semestre. Claro. Toda la comunidad educativa, tanto del nivel primario como del nivel secundario, pueden acceder. Nosotros hacemos fundamental hincapié en los alumnos que han sido notificados desde la institución, que están en esta primera etapa, en situación de paz o que tienen algún tipo de debilitamiento en alguna asignatura. Bien. Pero esto es opcional o obligatorio? Es voluntario, totalmente voluntario. ¿Y qué pasa con aquel chico que no ha acreditado saberes o está todavía en esa etapa previa y que no participe del Prasir? Eso va a quedar a decisión de cada una de las instituciones. En realidad, nosotros ofertamos esta tutoría en forma gratuita, acompañamiento al alumno para todo aquel que despede y requiera el acompañamiento. Bien. No tendría mucho sentido que lo hubiesen inscrito desde las instituciones en forma obligatoria. Nosotros cuando llamamos o tratamos de contactarnos, no tenemos respuesta. Claro. Profesora, en cuanto a la cantidad de docentes, ¿qué podemos decir? ¿Están los docentes suficientes como para la implementación del Prasir en todas las escuelas? Sí, estamos trabajando en esto. Como es en una situación virtual o no presencial, podemos trabajar con grupos un poco más amplios, de los 15 que se trabajaban por burbujas en las instituciones en forma presencial. Nosotros trabajamos con un equipo de 120 tutores desde el mes de febrero, que comenzaron las tutorías en el nivel primario. Y en esta situación especial de fortalecimiento, en estas dos semanas, van a incorporarse los tutores que sean necesarios para poder abarcar la cantidad de alumnos que están siendo inscritos. Bien. En cuanto a los establecimientos, será uno por departamento, ¿no? No. En el establecimiento vamos a llevar las guías a cada una de las escuelas. Sí. Porque nosotros en el Google podemos ir filtrando la información, ¿sí? Y podemos saber por departamento qué institución y qué alumno ha solicitado la guía para llevársela en formato impreso. Bien. Entonces, así el alumno puede retirarla en el horario que la institución esté abierta, que esto lo va a determinar el directivo, retirar las guías que ha solicitado, sí, en forma impresa. Bien. Y este presidio de forma virtual, ¿o existe en algún departamento, quizás, la posibilidad, alguna escuela, la posibilidad de que sea presencial? No. En este momento de fortalecimiento solamente trabajamos con la virtualidad. A partir del 2 de agosto, que comienza nuevamente las actividades educativas en general, en la provincia presenciales, va a comenzar Brasil en este formato, ¿sí? Lo que es nivel primario, desde febrero siempre ha sido presencial todos los sábados en escuelas sede. Así que volveremos a la misma metodología. Bueno, una vez que los chicos se inscriban, ustedes del Brasil, los equipos que de usted dependa, ¿se van a comunicar con los alumnos? ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo para que los chicos sepan? Se comunican los tutores y los coordinadores a los números telefónicos que ellos han consignado en el formulario y establecen ahí un horario y un día puntual para armar las clases virtuales, si ya sea en aula o a través de videollamadas de WhatsApp. Bueno, esto es bueno aclararlo, profesora, porque es una metodología, es un sistema educativo que implementa el Ministerio de Educación y que, en el fondo, tiene como objetivo que los papás no paguen profesores extras en cada una de las materias, ¿no? Digamos, es una nueva implementación del Ministerio de Educación, un nuevo servicio. ¿Se puede leer así? Es un servicio que, en realidad, nosotros, como nivel primario, sí ha comenzado este año y es nuevo. Pero, en nivel secundario, ya viene trabajando con Prasir desde el 2017. También con tutorías. Se comenzó con tutorías en Matemática, Lengua e Inglés, que son las materias que mayor debilitamiento se veía en los alumnos y mayor requerían. Y, bueno, a partir del año pasado, ya se ampliaron al resto de las asignaturas. Y este año ya comenzó en el nivel primario para acompañar, como usted dice, en forma gratuita para las trayectorias del alumno, ¿sí? Decía que, por el simple hecho de haber comenzado este año, todavía no están todos los docentes que se necesitan, ¿o sí? Están los docentes que se necesitan. Eso se va relevando a medida que nosotros vamos teniendo la cantidad de alumnos con la cual trabajamos. Claro. Pero sí están los que se necesitan. Bien. ¿Y cuál sería el balance que se puede hacer de esta primera etapa, en todo caso, del Prasir? ¿Los chicos han podido aprender? ¿Les cuesta todavía? No sé si la palabra es cuostar. Lo que pasa es que la situación en la que vivimos todos los sanjuaninos en este momento, estamos pasando en realidad a nivel mundial, sí, una situación bastante difícil en la pandemia, se hace bastante complicado o complejo que el estudiante pueda tener una trayectoria, digamos, normal, al final, sí, a la que estábamos acostumbrados hasta el 2019. Pero, bueno, tratamos de ocuparnos de esta situación y darles la mayor cantidad de herramientas para que el alumno pueda nivelarse y seguir su trayectoria escolar de la mejor manera posible. Claro. Bien, bien. Como para que la gente tenga claro, para que el amigo televidente, profesor, entonces, estamos en una etapa de inscripción. Esto lo tiene que tener claro la gente, ¿no es cierto? Es una etapa de inscripción hasta el día viernes 16. Y a partir del 19, lunes de 19, el lunes de la semana próxima, comienza ya el fortalecimiento, tanto en el nivel primario, secundario, como la modalidad de adulto. Perfecto. Bien, perfecto. Muy bien. Profesora, le agradecemos entonces por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, muy bien. Me parece que fue una nota aclaratoria. Sí, 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 porque eso es importante. Los padres están pensando, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me inscribo o no inscribo? ¿Participo de Brasil? ¿Cómo es el sistema? Sí, sí.